La música de Cuba. ¡Vamos a la verdad! ¡Suelva el sabor! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar con Cuba! ¡Oye el sabor! ¡Vamos a volar grande la rueda! ¡Vamos a bailar con la banda de los coyotes! El hígado para el Piedra, para la Vianeyla, la doctora Yasmín, para Julia González, el Rigotes, el famoso Muelles, hoy nos acompañan los marqueridos, para los nuevos Masabuevos presentes, ¡Vamos a volar grande la rueda! ¡Lo dice para bailar la música de Cuba! ¡Ecos! ¡Austo Perea! ¡Sonido, sonido! ¡Ecos! ¡Ese tema le gusta Domingo Picasso! ¡A sonido Rolivis! ¡El otro día yo fui a casa del babacá! ¡De quién? ¡Abalao! 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 ¡Vamos a volar grande la rueda, por favor! ¡Vamos a volar grande la rueda! ¡Abalao! ¡Vamos a volar grande la rueda, por favor! ¡Vamos a volar grande la rueda, por favor! ¡Abalao! 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 Pa' balao, pa' balao Pa' que mirar a mi cuarto Que estábamos, pa' calao Pa' calao, pa' calao Que se llegara A quien se coñiga Que yo te voy a mirar Oye, me dijo, pa' balao Que yo te voy a mirar Y la letra que aquí te salga El tablerito será La letra que Venga, seca, bombas, duchas Chica y juega Como dice la señora Pa' la banda de la lámina Con sabor Para Padilla y Mari Y con la gente de la Colombia Y con la gente de la Colombia Y ese de ahí Que se va a mirar La bella, la bella, la bella Vamos a Juanucho Va a llegar a los jaborritas Mañana la familia Linares Y familia Perea Y con una Habla con el madero Y dice si tiene a quien Venga, seca, bombas, duchas La bella, la bella, la bella Pa' la banda con la caña Ahora venga atrás A mi me gusta bailar con las cuerdas Llegó Tollito Y la banda de Santo Domingo Y la banda rebelde Súpanos a él Para Dami Y Percha Ese oso del segundo Para esa palabra Vamos a bailar sabroso en ese drama Bye y ya Con el mar Vas a llegar a la familia Quincona Hay quien la visto Niño blanco con collar Hola Vez Y la familia Guerruna Y ya Un al sabor Y ese pocholo Ya Y el reno ¡Ahú! El Tortuga Ahora vamos a bailar con tres ¡Vaniel, mucho! ¡Vaniel, mucho! ¡Todo delfino 174! ¡Allá, chaval! ¡Ahora que bailemos! ¡Ahora va la maldita puta! ¡Dice porque si no es diario, no es vicio! ¡Ahora es 15.520! ¡Legra, juez y niños! ¡Argullosamente! ¡Legra, juez y niños! ¡Allá, allá! ¡Legra, juez y niños! ¡Ahora que se trae la maldita vecina! ¡Llego, 19, 425! ¡Allá! ¡Ahora el sabor de coda! ¡Acina, dos amas, mujerita carina! ¡Y a Ambrosio! ¡El mojotoco! ¡A Ricardo, tierno, malo! ¡Ampiro! ¡Al penchino! ¡A los datos locos! ¡A los rejame! ¡Y el día domingo! ¡Y salido a Pancho! ¡A la equipo reto! ¡Allá! ¿Qué, qué? ¡Y se manda un saludo a todos los que quieran que se encuentren! ¡Añitos los telones! ¡A los ocho seis! ¡Legra, juez y niños! ¡A los ocho seis! ¡A los ocho seis! ¡Mira las ruedas! ¡Legra, juez y niños! ¡Mira, juez y niños! ¡Vamos a bailar sabroso! Ya llegó mi vecino, el famoso venado. Chupa al popo, chas. Popo, chicas, todos ahí. Los quitan zapatas. A los incocables tesores. Allí siempre. ¿Qué? Y se mandan los otros siete vientos. Y es parte del famoso tachón. Sonia en la letra. Por esa guaya en la bella. Por una habla con el tablero. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¿Ya? Ya se va el tema. Ánimo tres. Augusto Perea, sonido, sonido, eco. Ya se va. Él nos acompaña Chico López. Directamente a la colonia impulsora. Siembrará la voz. Ya llegó la llores. Las chicas, imposible. ¡Echo! 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 Ya se va el tema. Para Rodríguez. Y mi vecino, el Vinao. ¡Echo! 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 Ya se va el tema. Con sabor agribi. O que en la sordi. Pausto Perea, sonido, sonido, eco. Sea. 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 Huylense que baile. Llegó el famoso Tanque. Y su barba. Leche que para. ¡Solo Beloros! ¡Solo Beloros!